El uso de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y hasta ver la televisión, provocarán que 50% de la población general, alguna vez en su vida, sufra dolor de cuello, cervical, debido a la mala postura al sentarse o hacer usar los aparatos. De no ser tratada, dicha alteración puede ocasionar malestar en la cabeza, en la parte alta de la espalda, en los hombros, y si se hace crónica, problemas de equilibrio y caídas, explicó Adriana Echeverría, explicó que en los lugares de trabajo si el monitor de la computadora está por debajo de la altura de la vista, la cabeza se fuerza en una posición de flexión que, si se mantiene mucho tiempo, puede provocar dolor. Mientras el uso incorrecto de teléfonos inteligentes, hace que las personas adopten posiciones inadecuadas al igual que al ver televisión, ya que en ambos casos se hace con la espalda encorvada. Cuando estamos en una posición alineada, la cabeza pesa de 4,5 a 5 kilogramos, y al observar el celular, la cabeza se inclina hasta 45 grados, con lo que llega a pesar hasta 22 kilos. Este movimiento también lo adoptamos cuando limpiamos o escribimos, indicó, dijo que según el grado de dolor, una cervicalgia mecánica, que no tienen que ver con una lesión directa, un impacto o un accidente, sino con espasmos musculares, puede ser un hábito y si se mantiene durante mucho tiempo repercute en nuestra salud. Indicó que frecuentemente al caminar inclinamos el cuerpo, lo que provoca cambios biomecánicos que afectan el equilibrio muscular. La cabeza se adelanta y entonces algunos músculos trabajan de más para más. Los vicios posturales inician con el simple hecho de que el paciente esté sentado en una mala posición, pues afecta sus lumbares y cervicales. Además, remarcó, Echeverría dijo que no hay rango de edad prevalente para sufrir dolor de cuello. Y como ejemplo puso a los niños de educación primaria, quienes portan mochilas pesadas que los obligan a inclinar su tronco y es cuando comienzan estos vicios pero las repercusiones se presentarán en la edad adulta. La mayoría de las personas que llegan a consulta fisioterapéutica ya presentan dolor que corre hacia la cabeza, a la parte anterior de los hombros o a la espalda alta. Es importante indagar cuál es el origen de los síntomas para dar un tratamiento adecuado, lograr un cambio en la postura y eliminar el dolor. Señaló que existen varias alternativas algunas son analgésicas, como el calor o la electroterapia, que ayuda a disminuir los síntomas. Sin embargo, la base es el ejercicio y la terapia manual para alinear la postura, además de mejorar la respiración y el equilibrio. Aunque destacó que la principal pauta es la prevención, y en este sentido contribuyen acciones como posicionar la computadora de manera adecuada, usar el celular a la altura de la cabeza o tener una buena postura al sentarse. Leer más, hasta que el smartphone no se pare, dispositivos distancian a las parejas con información de FHVI.